...segundo, un suerte, que se revienten, con dentro lo que viente, que no se va a quedar nula, ni tan siquiera la fuente, que la fuente te desvante de los gustos, que los gustos te desvaste de mi gente, que se sienta con mi gente a gusto, que en la propia juventud hay una salida, porque los de arriba, de la vida hemos perdido. Yo lo único que quiero es que no te vuelvas la fe, y que me digan que el amor por la puesta de atrás no se fue, como que se fue, que un mundo limpio y libre posible sigue, y que algún día volvamos a ser humanos otra vez, porque... ...y es que la vida es así, se lo mata a correr, y no hay tierra fuera a correr, es un poco dura, es difícil de entender, pero que los promesos no tenemos que crecer, busca el poder, de conocer que no se, otro ser... ...por lo que se ha desimposado es una maravilla, pero...